Bajo el lema, proyectando nuestras habilidades en las matemáticas, se realizaron las Olimpiadas Municipales 2023 en Esteli. Desde el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Secundaria Regular, se ha promovido el desarrollo de estas Olimpiadas. ¿Con qué propósito? Con el propósito que los estudiantes vengan a realizar un análisis de problemas, que estos problemas fueron elaborados por especialistas de la Dirección Superior del Ministerio de Educación. Participaron estudiantes de los colegios públicos, privados y subvencionados. Un logro importante, ya que a nivel de todo el centro, yo y otro compañero salimos, campeón contra la otra aula, y ya es victoria venir a participar aquí contra la otra escuela. Muy alegre porque vengo a representar a nuestro instituto, el Espinal. ¿Y cuál es la importancia que te va a tener? Bueno, pues llegar a tal vez obtener algún lugar. Estoy alegre, un poco nervioso, pero estoy seguro de que con la ayuda de mi maestra voy a salir bien. Las pruebas fueron enviadas a las 8 de la mañana. Fue un proceso donde se seleccionó al representante de cada uno de los centros educativos para poder estar en esta etapa municipal. Este proceso viene desde las aulas de clase, los maestros previamente realizaron también su propia Olimpiada dentro de esa aula y de ahí vinieron y seleccionaron los estudiantes que lo tenían que representar como centro. La representante del colegio Germán Meiner, privado Marjaris Guzmán Mendoza, obtuvo el primer lugar y José Adán Romero del colegio Nuestra Señora del Rosario. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.